Gracias por el cambio y es que luego del llamado que hicieron transportistas y el anuncio de un posible paro por daños en carreteras, especialmente del suroccidente del país, pues nos encontramos con el titular de la cartera de comunicaciones que nos dará su pronunciamiento en torno a las amenazas que han hecho transportistas. Ministro, ¿cuál es el análisis? ¿Hablaba algo importante en torno a las carreteras del suroccidente? Bueno, yo vi la noticia que salieron los señores transportistas indicando que daban 30 días al ministerio. La verdad que eso me parece complejo, delicado estar diciendo ese tipo de declaraciones porque sobre todo están hablando de reparar la ruta de Mazatenango, Retaluleo, la Costa Sur y esa es una ruta que está prácticamente en reserva. El caso es el caso de Odebrecht. Desde Cocales hasta Tecumumán tenemos limitaciones para poder actuar. Y si nos vamos hacia atrás, Siquinalá, Escuintla, esa lo tiene una empresa que también tenemos algunas complicaciones. Si vamos por el otro lado, un libramiento que hay, también lo tiene la otra empresa que dejó pendiente el trabajo por hacer. Todo corresponde al artículo 100 que nos impide trabajar en un caso y en el otro el caso Odebrecht. Entonces, si todos los guatemaltecos estamos sabidos de esos casos que son noticia, que ustedes los medios lo han publicado, ya creemos que el que nos amenacen diciendo que nos dan 30 días es complicado. ¿Qué acciones estarían tomando derivado de que hay limitaciones legales y jurídicas y en este caso para poder continuar? Las que la ley nos establece. Yo ya me presenté al Ministerio Público a denunciar el caso de Odebrecht. Ya me presenté a la Contraloría General de Cuentas a solicitarle que, basado en las pruebas que se han tomado, que por favor dejen trabajar. Y ya me indicó que no es posible porque está bajo reserva en el Ministerio Público. Ya fui a la Procuraduría de los Derechos Humanos a presentar prácticamente, no puedo decir la queja, pero sí pidiendo apoyo para que a través de los Derechos Humanos se pueda hacer algo con la Contraloría o el Ministerio Público. Y tampoco tengo respuesta. Esta semana voy a volver a insistir porque ya tengo conocimiento que la CICIG, el Ministerio Público y la Contraloría General de Cuentas visitaron las áreas de la Costa Sur tomando pruebas y entonces ya tienen alguna información. Ahora lo que sí es que me dejen actuar porque esa cinta asfáltica se está deteriorando y cuando sintamos ya no vamos a tener ninguna carretera. Y es más delicado, los puentes que están ahí no podemos actuar. Y en torno a ello, Ministro, ¿qué se estaría haciendo en la carretera que está hasta el momento? Pues en uso ya tiene un cierto deterioro. Claro, entonces no podemos actuar. Es simple y sencillamente no podemos actuar. Ahí los vecinos han colaborado llenando unos baches y todo eso es lo que ha pasado. Bueno, ¿se estaría fijando en algún plazo también a ellos o solicitándoles a los entes investigativos para poder agilizar el proceso? Bueno, yo no les puedo fijar plazo al Ministerio Público para resolver los casos. Eso es un tema del Ministerio Público. Lo que sí es que estoy insistiendo y solicitando audiencia con la Fiscal General para que de una u otra manera, pues si ya tuvieron las pruebas anticipadas, si ya tienen las pruebas correspondientes, pues que sea suficiente y nos permitan actuar. Gracias, Ministro. Y es que esto es las declaraciones en torno al anuncio de transportistas, la amenaza que hacen que en 30 días se solucionen todos los problemas del suroccidente. Sin embargo, como lo indica el titular de la cartera de comunicaciones, pues hay una serie de procesos legales que impiden, en este caso, la rehabilitación de puentes y también del tramo carretero, que en este momento continúa dañándose derivado de las fuertes lluvias que se registran en dicha parte del país. Este es mi reporte. Retornamos a Estudios Centrales.